Hoy es el lunes 9 de agosto del año 2021. A ver, lo primero es que no escucho bien. Tengo un zumbido en mis oídos. Eso se llama tinnitus. Ya fui estudiante del médico, tinnitus. Ya fui donde el médico, pero ellos solo me dicen, me hicieron una, no recuerdo, para medir los sonidos, cómo escucho. Y solo me dijeron que no escucho, pero no me dieron ningún tratamiento ni nada. Tengo infecciones de vías urinarias recurrentes. O sea, voy, tengo la infección, me dan las pastillas, me pasa, otra vez me regresa. Y así desde que he sido niña. Miremos a ver tus defensas, porque el organismo tiene defensas para todo, incluyendo las infecciones. Observemos a nivel psicológico que esto ocurriendo, que cada determinado periodo tus defensas se bajan y la infección te gana. Vamos a mirarlo por ahí. Infecciones recurrentes urinarias desde niña. Tengo sangre. Espere, que apenas estoy escribiendo, apenas voy en urinarias. Me falta desde niña. Desde niña. Listo, ahora sí, siguiente. Tengo sangre espesa. Y eso es como hereditario de la familia de mi mamá. No, pero un momentico, que eso de sangre espesa me suena más a nivel como popular, no a nivel médico. No, es como... No recuerdo cómo es el término médico. Sí, pero eso tiene solución. Una pastillita de aspirina a diario. Yo no soy médico, pero he visto que los médicos recetan eso para esos casos que no son graves, porque si fuera grave ya usted se hubiera muerto. Pero si la quiere tener un poquitico más diluida, una pastillita de aspirina chiquita, para niños, diaria. Pero esto es a nivel médico, esto ya no es psicológico. Listo, siguiente. ¿Y en qué te ha afectado esa sangre espesa? ¿En qué tengo varices? O sea, tengo varices, no puedo estar mucho tiempo sentada que me... Ah, no, no, entonces no diga tengo sangre espesa, tengo varices, que eso también lo tratan. Mi hijo es médico cirujano vascular. Entonces, eso tienes que ir donde el médico vascular a que te mande algunos ejercicios o unas medias elásticas. O tengas que tener los pies un poquitico más alzados de vez en cuando para descansar. Listo. ¿Qué más? Tengo nivel uno de sobrepeso. ¿Y qué es eso, nivel uno de sobrepeso? Esa es la primera vez que lo escucho. Es que todo se basa en que cuando yo estoy ansiosa me da por comer por ansiedad y empiezo. O sea, la idea no es que tenga en la boca, la idea es que algo debo tener en la boca siempre. Entonces, eso causa que hay... O sea, uno tiene el peso ideal sobrepeso uno, sobrepeso dos y ya... Oiga, ¿de dónde inventaron eso? ¿De dónde inventaron eso? El organismo es algo sumamente complejo. No es algo estandarizado, es como bloques del ego. No, eso de que pasó de nivel uno a nivel dos, que me expliquen cómo es eso. Yo he visto gorditas muy felices y he visto flacas muy tristes. Sí. Espere que apenas debo tener algo aquí en la boca, estoy escribiendo eso. Listo. Siguiente. Tengo depresión. Eso sí, eso sí es importante. Porque de la depresión se derivan muchas cosas. Entonces, ¿la quitamos toda o le dejo un poquito de recuerdo? No, debe ser a toda. Toda, listo. ¿Qué más vas a quitar hoy? Tengo como falta de concentración. Cuando quiero hacer algo, o sea, huele el mosco y yo ya perdí el hilo. Falta, a veces se me huele el mosco. Falta de concentración. Espere que apenas ponen concentración. A veces, no siempre se me huele el mosco. No, o sea, tengo que estar en un ambiente así como bien controlado, bien callado, para poder concentrarme y eso no es lo ideal. No, lo ideal, lo imposible. Ambiente callado, donde existe eso. Y menos uno con tinnitus. Exacto, hasta eso me desconcentro. Claro. Espere que apenas estoy escribiendo, debo estar en un ambiente bien callado. Vamos a cambiarle eso. Bien callada. Listo, siguiente. Tiendo mucho a la procrastinación. Aplazo a las cosas. Sí. Listo. Siguiente. Cuando era niña, sufrí abuso sexual por parte de un primo. Estoy escribiendo. Listo. Listo, siguiente. Siempre cuando era niña, mi papá me dijo que siempre quiso un hijo varón. Y yo siempre tuve culpa por no haber nacido. Culpa. No, un momento, un momento, un momento que usted ya, ¿cómo así que culpa? Si usted es un espíritu que vino a tener unas experiencias materiales y el universo le envió a ese cuerpo, ¿cómo así que tiene culpa? Porque un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro y mocos en la nariz estaba diciendo que quería un niño. Bueno, no, espere un momentico que apenas voy a mi papá. Dice que culpa, oiga, culpa tiene que tenerse por decir esas tonterías. Siguiente Siempre me lo digo Siempre me lo repetía ¿Siempre qué? Siempre me lo repetía Ahora le quitamos eso Porque el problema es de él, el problema no es suyo Y además Alexi le olvidó que viene de una mujer ¿Cómo que se le olvidó Que una mujer lo amamantó Que una mujer lo cargó Que una mujer lo llevó en el cochecito ¿Cómo que se le olvidó eso? Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? No puedo hablar de las cosas Que me molestan O sea Si es que alguien me agrede Yo me congelo O sea, no puedo No puedo responderle No me defiendo, no respondo Si me agreden Erika, me apoya y respondo Responda Listo, siguiente No pongo límites No pongo límites O sea, a veces Si es que una persona quiere algo de mí Aunque yo no pueda No pueda O sea, a ver Por decirle en el trabajo Si es que alguien quiere que yo me quede en el trabajo Yo no pongo el límite De decir no Hoy no puedo O sea, siempre tengo que Siempre tiendo a poner las necesidades de otros sobre las mías Y no pongo límites Y no pongo límites Me cuesta decir no Exacto Listo Siguiente Tengo ira irracional con las personas que me Que están a mí Más cercanas a mí O sea Es como que me llena, me llena, me llena en el vaso Y cuando se llenó se desbordó Y ahí tengo un desborde de ira, de frustración Y todo eso lo digo así O sea Lo expreso así O sea Lo expreso y es como si llegara un huracán Exploto como un huracán Listo ¿Cambiamos eso o lo damos así? No, cambiamos Cambiemos eso Pobrecito Gabriel Ahorita, ahorita voy con él Si quiere Si quiere Lo cambiamos por un Oscar Porque a las artistas Usted sabe Usted sabe Que a las artistas de cine Le gustan solo los Oscars No, a mí no me gusta nadie más Solo me gusta él Ah, güey Entonces, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo tristeza Una tristeza Profunda La sacamos Desde que fallece a mi madre No, no está bien Sí Y es que alguna vez También pensé que ella no No, no me quería O sea Más bien Más bien creía Que prefería a mi hermana Sobre Sobre Listo También tengo Yo tengo un hijo que ahorita tiene 17 años Él más o menos hace 4 años decidió irse a vivir con su papá ¿Cómo llama el papá? Daniel ¿Cómo llama tu hijo? Sebastián Tiene 16 años 17 Sí, ya es decir Ya dentro de un año será mayor de edad y ya decide completamente su vida Pero lo que no entiendo, lo que me da tristeza es que nunca me dijo nada Nunca me dijo ni por qué se fue No es que yo le, no es que yo le, le dije que se vaya Ni, o sea, solo se fue, no me dijo por qué se fue Ay, ¿por qué te tiene que decir? ¿Es el papá? ¿Quiere estar con el papá también? Ya estuvo 15 años contigo, ahora quiere estar 10 con el papá Y es que O sea, yo siempre vi por él Yo siempre vi por mi hijo Y el papá Emocionalmente vio por su hijo Pero económicamente no No le daba todo el dinero que le correspondía Ah, no podemos resumir A dinero el afecto No podemos valorarlo en función Le dio tantos miles Entonces le corresponde tantos abrazos, tantos besos Sí Listo Siguiente Tengo mucho rencor Eso sí que dañino Eso me lo voy a haber dicho el primero Espere, espere que le voy a poner en letras bien mayúsculas luminosas Ábrele cómo las pone luminosas con esto, vea Bright Bright, con esto las pongo luminosas Espere, despacio Eso hay que escribirlo despacio Tengo Tengo mucho Rencor en mi corazón Listo ¿Contra quién? O sea, a mí se me hace difícil perdonar y se me hace difícil olvidar Con todos Ah, no es que olvidar no Usted nunca va a olvidar Es que el perdonar no es olvidar El perdonar es comprender El perdonar es aceptar Que los demás también cometen errores Pero no se va a olvidar Difícil O sea, eso es con todos Pero con las personas que están cerca a mí Es como más O sea Como que guardo más rencor Porque con ellas es que estás aprendiendo A no tener rencor Entonces el universo te pone esas personas cerquita Porque son tus coaprendedores Porque están aprendiendo en conjunto Entonces se los ponen cerquita Es más fuerte Espere que apenas voy en fuerte Pobre Gabriel Pobre Gabriela Pobre Daniel No, se van a santificar los tres San Daniel 18 Santa Gabriela 15 Y San Gabriel 11 Cristo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Dudo de mis capacidades Yo creo que soy tonta Vea, uno puede decir hasta misa cantada Si quiere repartir comunión Pero si los hechos dicen otra cosa Valen más los hechos Usted es profesional Usted trabaja en una empresa ¿Qué está mostrando con eso? Que sí es capaz Listo, ¿qué más? Yo creo que soy fea también Vea, usted puede decir hasta misa cantada Pero si yo le pregunto a Gabriel Y a Gabriela Que si usted es fea muy bonita Le van a decir que es bonita Y el primero que va a decir eso es Gabriel ¿Auriel, usted por qué sabe? Porque si no Entonces con quién se hubiera casado No se casó Fue con una tal Mayra ¿Y por qué la escogió entre tantas mujeres? Por bonita, por inteligente Porque quería que fuera la mamá de su hija Listo, siguiente O sea, creo que las cosas buenas no son para mí Creo que lo que para las demás personas reciben por O sea, los reciben Yo tengo que trabajar un poco más para poder recibir lo mismo Esperate un momento Que parece que está sonando el citófono de portería Para que me llame Espera un momento ¿Alguna pausa? Bueno Creo que las cosas buenas no son para mí Cosa que tampoco es cierto Porque usted me dice que Gabriel Es bueno Y le tocó a usted Sí Entonces puede que algunas cosas no Pero no todas Siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que Soy muy perezosas Ah, eso sí No, no, eso sí es un defecto Imagínese, uno con pereza Posterga las cosas Procastina Uno con pereza No hace las cosas Uno con pereza Las deja de hacer Uno con pereza Imagínese Gabriel con hartas ganas Y usted diciéndole No, hoy tengo pereza No, no hay que cambiar Sí O sea, yo quiero madrugar Quiero poder madrugar Y no, no puedo madrugar En cambio, de noche No puedo En un momento En un momento Que usted dijo dos cosas Que se contradicen Quiero madrugar Quiero madrugar Y después me dijo Pero no puedo madrugar ¿A usted quién la tiene amarrada a la cama? No, no No sé No, no, no Ese no puedo Es impedimento Que la bloquean Y eso no es cierto A usted no la están amarrando Lo que pasa es que no está pasando a la acción Porque Querer Y no hacer Es Quéreme que se pierde No, no, vamos a cambiar eso Sí O sea, en cambio Por las noches No puedo dormir Ah, no Usted es lo que tiene El sueño chino O sea Despierta en las noches Y dormir en el día Usted lo que necesita Es cambiar de zona horaria Irse para otro país Claro Sería buena idea Sí, no, no Eso Hay que hablarlo con Gabriel A ver si se da una segunda luna de miel A la China Me encantaría Ah, Dios A nivel subliminal Subconsciente Ser el deseo que no quería expresar Siguiente O cambiar de empleo Aurelio, ¿cómo que cambiar de empleo? Sí Deja asesorar en finanzas a esa empresa Porque una empresa tiene que trabajar de día Y consigue un puesto de watchman Vigilante Celador en una empresa A trabajar de noche O en una portería de un edificio Listo Siguiente Todo lo quiero resolver durmiendo Ah, no, no Así muy fácil Me acuesto a dormir Y que todo se resuelva como magia Y esa varita mágica ¿Dónde la vendes? O sea Tengo un problema Me da sueño Tengo Un examen Me da sueño Tengo un No sé Algo 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 que Un problema cualquiera Y me da sueño O sea Listo Ahora cambiamos eso Porque eso No va Con una persona Que es activa Inteligente Bonita Siguiente Tengo Tengo miedo irracional A los odontólogos Miedo A Los Odontólogos Listo Siguiente El dinero se me va pronto O sea Yo cojo Recibo dinero Y digo Bueno Esto voy a ahorrar Y ya Se me presentan gastos Se me presentan cosas Y Y todo el dinero se va Usted que es financiista Sabe que eso llama Medio corriente Porque corre de mano en mano Para eso es Trabajo Me pagan Pago gastos Me doy gusto Tiene que circular En una caja fuerte De un banco Eso no funciona El dinero se me va Si se le va Es porque viene Y eso si no me lo dijo Claro Se me va como viene Listo Siguiente En mi trabajo Tengo problemas Con mi jefa Porque Ahora que Al menos Estamos en teletrabajo Ella Hace Reuniones Invita a otras áreas Y yo No me entero O sea Yo me entero Solo cuando Mis compañeros Me piden Explicación Y yo No sé Entonces El nombre Era ella Irina Listo Siguiente Entonces O sea Ella casi Casi que No me explica Nada Cómo hay que hacer Las cosas No me capacita No me No me No me Toma en cuenta Entonces Hay que mirar Porque no le caíste bien Según yo Si le caigo bien Porque En la evaluación De desempeño Sobre 100 Me puso 92 Ah Entonces Pero aún así No sé Si no confía En mí No sé Qué pasó Ahora Siguiente Este Con Con Gabriel Con Gabriel Tengo problemas Por los rencores Que le había dicho ¿Para qué le digo Que no? Sí, sí ¿A quién le va a gustar Una pareja rencorosa? Perezosa Explosiva O sea También También hay como Desconfianza Desconfianza Hay como Este Como problemas Con los ex Con las ex De él Entonces Ya O sea Yo No le No le Yo Yo trato De darle Bueno Yo no trato Yo le Le doy Su tiempo Su espacio Pero cuando Ya me entra Un bichito Ya O sea Y No sé Como que se me paran Las enteritas De vinil Y digo Algo pasa Y empiezo a buscar Y a buscar Y a buscar Y no No siempre Las cosas Que he encontrado Me han gustado Y eso Mi abuelo decía La que busca Encuentra Y si usted está Buscando problemas Los encuentra Exactamente Porque con esos Serios Con esa desconfianza Lo que hace es alejar Más A Gabriel Darle más motivos Para que él busque Una de las es Que sea un poquito Más agradable Que tú Con eso Lo que estás Es dándole Pretextos Para que lo haga Exacto Chao Mijita Espérame Un ratito Nomás Espero Una pausa Para tomar Café Colombiano Oiga Entonces Usted me quería Dejar Huérfana A Gabriela Me quería A Gabriela Sin conocer A la mamá Porque si usted Si hubiera muerto Gabriela No la hubiera conocido En ese rato No No pensé La próxima Él lo piensa Sí Este Después Cuando Cuando Sebastián Se fue Yo también Entré Como en En depresión Y también Pensé En quitarme la vida Pero le vi A mi hija Y dije No No sé Quitarse la vida Porque el hijo Quiere ir a estar Con el papá No se supone Que tiene papá Y mamá Es que no me dijo Es que no me dijo Espere un momentico Yo grabo eso Bueno Ahora sí Que es lo que me estaba Diciendo Sebastián Que cuando él se fue No me dijo Nada No me dijo Nada Supongamos que te hubiera Dicho Voy para donde Mi papá ¿Tú qué le hubieras Dicho? O sea Le dijo un día Mamá Puedo pasar Este Bueno El papá Le venía a ver Cada fin de semana Un fin de semana Alternado Entonces Eh Se fue con el papá Y después de eso Me dijo Mamá ¿Puedo pasar Una semana Con mi papá? Yo le dije Sí ¿Cómo que? No le dijo Nada Entonces ¿Qué es decir Nada? Si ahí veo Que sí se lo está Diciendo Y después de eso Ya Lo próximo Que supe Es que el papá De Sebastián Daniel Me llamó Y me dijo Sebastián Quiere vivir Conmigo Y luego Yo le pregunté ¿Pero qué pasó? Y luego Yo le llamaba Sebastián Y él no me contestaba Y No me contestaba Y yo le decía Sebas Este fin de semana Pasamos juntos Y él me decía No Es que ya tengo planes Es que ya está Hombrecito Ya está saliendo De niño A joven Y se cree grande Ya casi es bachiller Ya tiene amigos Y amigas Él ya está pensando En hacer su vida Ya tú hiciste con él Lo que tenías que hacer Estuviste con él Durante 15 años Usted tiene que aprender El desapego Eso Eso es lo que tengo que aprender El desapego Es que aparte de eso Cuando mi hijo se fue Yo hablé con el papá Y el papá me dijo Yo le voy a cambiar De colegio A un colegio mejor Porque el colegio En el que yo le Yo le puse Cuando yo le puse Era un buen colegio Tenía materias En inglés Y todo Pero al paso del tiempo Fue bajando Entonces yo le dije Que le iba a cambiar De colegio Y Y bueno Estaba eso en los planes Y mi hijo Quería ser futbolista Entonces yo le tenía Una academia de fútbol Y El papá me dijo Yo lo voy a cambiar A un mejor colegio Eso Y Y yo voy a hacerle Hacerle que Juegue En un equipo Que se Que se llama Laucas Aquí de De Quito Eso Y no lo cumplió Le cambió Le cambió De colegio A un colegio Que no No era el que No era el que A mí me dijo Era un Era un colegio O sea Era un colegio Inferior al que Estaba Y Y nunca llegó A jugar En el Laucas O sea Que postergó Procastinó O sea Pero ahora Ya mi hijo Dice Porque mi hijo Quería ser futbolista Entonces Ya me dice No yo ya Ya No quiero ser Futbolista Y Vale Los futbolistas Usted lo sabe Se ganan la vida Las patadas Y ella No se quiere Ganar la vida Las patadas Yo creo Que yo fui Cobarde Porque no le No insistí Hablar con él El pasado No lo podemos Cambiar Por eso Se llama pasado Que ya pasó Pero el presente Sí Te faltan todavía 50 años De vida Vamos a ver Cómo distribuyes Esos 50 años Que te faltan Pero los 40 Que ya se fueron Ya se fueron Aproveche los 50 Que ya tiene experiencia Ya tiene más conocimiento Hoy tomó la decisión De retirar La rabia El rencor Hoy tomó La decisión De no procrastinar Más Y no Hacer las cosas Cuando corresponde O sea Que si cumple Si usted cumple Van a ser unos 50 Muy diferentes Van a ser como Los 50 De Joselito Bueno Vamos a comenzar Tomamos café Entonces café Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencilla Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde 1 hasta 5 Piensa en ese momento De tu vida Que te marcó Niña O grande Triste O enojada Tu mamá O la tía Gladys Y al llegar a 5 Quiero que me digas Eso que imaginas Piensas O sientes 1 2 3 Si era de día o de noche Con quien estabas Cuatro Cinco Mi primo Mi primo está abusando de mí Está sobre mí Yo sé que lo que está haciendo Está mal Está mal Pero no le digo Que no lo haga Porque pienso Que no va a jugar Conmigo Es que eso Es lo que está haciendo Está jugando ¿Qué edad Tiene la niña? Cinco Cinco añitos Una niñita ¿Qué edad Tiene Es Trece ¿Qué edad Trece? A trece Le tengo que restar Cuatro Aurelio ¿Y por qué? Es el tiempo que él ha estado dormido Porque él duerme ocho horas diarias En trece años Ha dormido cuatro Résteselos Nueve Listo De esos nueve Hay que restar dos Cuando él era niño Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan siete Entonces un par de niños Jugando a grandes Porque usted sabe Que a eso juegan Los grandes O no Sí Exacto A lo mejor Lo vio en televisión O a lo mejor Vio al papá Y la mamá Y está jugando A grandes Eso es todo Que no Que no te gusta el juego Pero no le gusta en ese momento Porque cuando usted sea grande Sí le va a gustar Ahora miremos Qué hay de la niña Aurelio Esa niña Soy yo No Él no está encima de ti De ti no De la niña sí Pero es que esa niña No existe Aurelio ¿Cómo que no existe? Soy yo No Ese pelo Que ahora tiene en tu cabeza Es el de la niña De cinco añitos No No Esa dentadura grandota Son los dientes De la niña No Ese esqueleto grandote Que tienes Es el esqueletico De la niña Sí Ah sí Póngale ese esqueleto Grandote a la niña A ver si le puede poner El forrito de piel Cuidado al ponerle El forrito Porque lo puede romper Ese forrito De la niña Tan pequeño Para ese esqueleto Tan grande No No El esqueleto no es Empezando porque La niña no podría Caminar con el esqueleto Tan grande Ahora mire Si la sangre De la niña Es la sangre Que corre por tus venas Sí Me va a decir Que no ha tenido El periodo Me va a decir Que los Cuatro litros No es que ni siquiera Cuatro De sangre Que tenía la niña Son los siete litros De sangre que tiene Usted que está más grande Más venas Mucho más largas Es la misma sangre De la niña ¿Estás segura? No Es que no hay Ni una gota de sangre De la niña Entonces miremos Si por lo menos Los zapáticos De la niña Son los que ahora tienes No No hay nada De la niña Hace rato Que la naturaleza Desintegró la niña En un proceso Lento Gradual Que usted ni siquiera Se dio cuenta Cuando Entonces ahora Si te pregunto Ese niño Ese primito Está encima de ti No Exacto Ahora si ya no entendemos No está encima de ti Conclusión Estaban jugando Un par de niñas Entonces cierra ya ese capítulo O lo quieres dejar abierto Seis meses más No Cierra el de una vez Estaba jugando Y en ese espacio Que queda libre Al cerrar ese capítulo Coloca cosas lindas Una muñeca Grande imaginaria Una playa Bien bonita Palmeras Gaviotas El sol La brisa El mar Que colocaste La playa Eso Entonces ahora Con esa playa En tu mente En tu corazón Vuelve a ese momento En el que ese par de niños Están jugando Quiero darme cuenta Que sientes Ya no está Ya no está Así ves Que bonito Entonces ahora Vamos a otro momento En el que te hubieras Sentido mal Mi papá Mi papá Está golpeando a mi mamá Y yo tengo miedo Que la madre Escuendo los cuchillos Porque me da miedo No sé por qué No sé eso Está tomado Está barracho Ah no es que los borrachos Son locos sueltos Pero hiciste bien En esconder los cuchillos Escóndelos Y no te preocupes Que tu mamá También es grande Como él Tu mamá También tiene esqueleto Como él Tu mamá También tiene piernas Como él Tu mamá También tiene caja En el colon Como él No te preocupes Que tu mamá Se defiende Pero si hiciste bien Esconder los cuchillos Mi mamá Se defiende Y lo golpea También Claro No Dejen los que ellos dos Se defiendan Ellos están grandes Esperemos a ver Quién gana la pelea Mi mamá Ah tu mamá Ah tu mamá ganó Listo Mi mamá Lo saca de la casa Listo Entonces vete Con tu mamá Y debemos Que ese borracho Se duerma Es que después Va a venir Y va a regresar Y va a regresar Enojado Va a regresar Enojado No Yo quiero hablar Un momento Con tu mamá Permítela a tu mamá Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Nelly Dame tu versión ¿Qué es lo que está sucediendo Con Héctor Que tiene asustada La niña? Él está Con otra persona ¿Y tú te diste cuenta? Sí Listo Llegó tomado Y tú le reclamaste No Él busca pelea Ah claro Él busca pretexto Para irse Con la otra Y entonces ¿Qué vas a hacer Nelly? Y yo no voy a dejar Que me pegue Estoy de acuerdo Contigo Si él tiene esqueleto Tú también Si él tiene brazos Tú también Si él pega Tú también puedes pegar Pero no te dejes Manipular de ese borracho Vete con los niños Más bien Si se quiere ir con la otra Que se vaya con la otra Que se vaya con la misma Con la que quiera Pero que se vaya Él no se va a ir Ah no se va a ir Porque sabe Que aquí tiene La original La primera No Pero esta vez Aproveche que está borracho Y váyase con los niños No les demos ese ejemplo Y abraza a la niña Que está asustada Mi hijita Mi hijita Mi hijita Todo va a estar bien Eso Abrázala Mayra Abraza a tu mamá Mamita ¿Por qué estás con él? Déjalo Déjalo Tú puedes estar sola Tú puedes estar Conmigo Yo te voy a ayudar No estés con él Me da mucho miedo Mayra Tranquiliza a la niña ¿Por qué? Nelly Tranquiliza a la niña Nelly 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 Te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu hija Mayra Es fea o es bonita? Es bonita Dígaselo Que a ella le va a gustar Escucharlo Porque ella pensaba Que era fea Mi hijita Eres bonita Eres bonita Y tú Y tú Tú estás Haciendo las cosas Sola Pero porque yo sé Que puedo ser Sola Eso Nelly Eso Esa explicación La estaba necesitando Tu hija Nelly Nelly Yo voy a aprovechar Esta comunicación Contigo Para leer Lo que escribí Con tu hija A ver A ver qué le aconsejas En cada punto Mi pareja Gabriel Está por irse Tú que ya pasaste Por aquí Tú que ya viviste Con ese borracho Tanto tiempo Tú que estás Ahora en la luz ¿Qué le aconsejas A tu hija? Mi hijita Mi amorcita No esté tan preocupada Por esas cosas Él no se va a ir Preocúpate por ti Preocúpate por ti Por las cosas Que estás haciendo Tú Estate tranquila Calma tu mente Trabaja tranquila Las cosas Que son importantes Ahora eres tú Él siempre te va a amar Él siempre te va a querer Él va a estar contigo Pero tú tranquilízate No pienses tanto Las cosas Van por algo Ya lo que te toca Te tocará Hijita Yo te cuido Cuando tú me hablas Yo estoy ahí Listo Punto siguiente Nelly Tinnitus Zumbido Zumbido En los oídos ¿Puedes hacer algo Para retirarle Eso a tu hija? No Ella tiene que aprender A vivir así Listo Punto siguiente Infecciones recurrentes Urinarias Es el miedo Es el miedo El miedo El miedo Que tiene Cuando ella Pusada El miedo Que tiene Su papá Entonces Nelly Le retiras Eso a tu hija Sí Te retiras Aplícale el bálsamo Mágico Diurético Embalsámala bien Que quede Más embalsamada Que maire egipcia Tiene Las Tienen Tiene 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 Homero ем Ci Tiene 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 Ya está. Punto siguiente. Sangre espesa. Pero a la hora de la verdad no es tanto la sangre espesa, sino que tu hija estaba rechazando las varices. ¿Qué le aconsejas? Que verme con las piernas para arriba. Exacto. Que le ponga un ladrillo a la cama en la parte de abajo para que quede un poquitico más alzada. Sí. Listo. Tenía nivel uno de sobrepeso. No sé dónde sacó tu hija eso de nivel uno, pero tú la entenderás. Tú la hiciste, tú la viste crecer y estás con ella. ¿Qué no hace ejercicio? Se pasa el tiempo trabajando y no hace ejercicio. Tiene que hacer ejercicio para poder seguir. Listo. Y para poder sentirse mejor. Está fácil. Punto siguiente. Comía por ansiedad. Debía tener algo en la boca. ¿Le retiras eso? Sí. Lo retiras. Encuentra que estaba causando la ansiedad y se la retiras. Yo no le pude dar el seno un año porque tenía que ir a trabajar y ella extrañaba mucho eso. Vean, entonces vamos a solucionar eso, Nelly. Usted está en el campo espiritual. Usted puede viajar por el tiempo. Regrese a ese momento y dele el seno a la niña. Que la niña quede saciada, que quede a gusto. Mientras tanto yo tomo café. Madera, mame el seno de tu mamá. Ya está. Listo. Sí. Listo. Vamos al punto siguiente. Falta de concentración. A veces se me huela la mosca. Debo estar en un ambiente bien callado. Necesitamos reprogramar eso a tuya. Que se concentre aunque esté en el tren, aunque vaya en el avión, aunque todos estén hablando alrededor. Mi hija siempre fue así. Pues cambiémosla. Le faltan 50 años de vida a tu hija linda e inteligente. Como dicen los jóvenes, cámbiale el chip. Ya está. Listo. Aplazaba las cosas. Procrastinaba. Ya se lo quito. Listo. Y esto. Listo. Punto siguiente. Yo quiero saber qué puso Héctor para crear a la niña. Puso un espermatozoide. Tan pequeño que hay que mirarlo con un microscopio. Y tú, Nelly, pusiste el resto. El cuerpo. Nueve meses. La amamantaste. Todo lo demás. Pregunta que el que puso el espermatozoide a nivel proporcional en acciones de una empresa, estaba exigiendo que fuera un niño, que él quería un niño, pero tú que pusiste todo lo demás, el 99% de las acciones te pertenecen, ¿qué querías, Nelly? Yo quería que fuera un niño. ¿Tú también, Nelly? Sí. Ah, no. Así va a estar contento el papá. Ah, no, 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 momento. ¿Cómo que yo quería para darle gusto al papá? Ah, no, ya con eso te vendiste, Nelly. Yo quería para darle gusto al papá, entonces no eras tú la que querías. Quedaste pillada, Nelly. Sí, ya, así de sencillo, caíste, cayó la mosca. Entonces le pides perdón a la niña por querer darle gusto a ese espermatozoide. Sí. Pídale perdón a la niña. ¿Cómo le parece un espermatozoide todo el alboroto que armó? Mayra, ¿perdonas al espermatozoide? Hay que míralo con un microscopio. Si quiere, le presto un microscopio para que vea a qué espermatozoide va a perdonar. Sí. Le estoy prestando un microscopio imaginario. Mira bien a ver si logras enfocar al espermatozoide. Ese pececito que están viendo allí, larguito con cola. Es el que estaba armando el alboroto. ¿Lo perdonas? Sí. Perdónalo. Eso, suspira. Mira que descanso. Bueno, Nelly, vamos al punto siguiente. No me defendía. No respondía si me agredía. ¿De dónde venía eso en la niña? El papá. Lo mismo, el mismo espermatozoide. Mayrita, ¿perdona al espermatozoide? Sí, lo perdoné. Entonces, suspira y perdónalo también por eso. Punto siguiente. No ponía límites. Me costaba decir no. Es lo mismo que acabamos de pasar. El mismo espermatozoide. Entonces, otro suspiro. Un ratito. Listo. Me daba ira con las personas cercanas. Explotaba como un huracán. Eso sí que cambiase la tuya. Mayrita, bien bonita, bien inteligente. Y rabiosa, enojona. Como con el chamuco, el diablo adentro. No, eso no rima. Eso no concuerda. Le sacas ese chamuco, ese diablo. Y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Sí. Listo. Colócale el mejor genio que encuentres. Mejor que el de Aladino. Paciente. Sonriente. Alegre. Positiva. Optimista. Activa. Cariñosa. Amante. Sexy. Romántica. Bien sexy, bien romántica, Nelly. Bien erótica. Porque tu hija empieza hoy 50 años como nueva. Entonces que disfrutes esos 50 años. O dejamos esa belleza que tiene para los gusanos dentro de 50 años en el cementerio. No. Yo pienso lo mismo que tú, Nelly, que no. Entonces póngamela bien optimista, bien alegre, bien cariñosa, bien sexy, bien romántica. Bien sensual. Paciente, tolerante, comprensiva, alegre. Gracias. 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 ¿Cómo está quedando? Bien. Eso es lo que necesitamos, Nelly. hija nueva hoy sí, ya está cero celos cero desconfianza, Nelly retírale todo eso ¿listo? sí, ya está el punto siguiente tiene que ver con tu nieto Sebas y tú sabes a qué me refiero, Nelly ahora sí, háblale a tu hija ponla en su lugar que deje volar a Sebas es que mami se fue se fue se fue, me dejó ¿por qué? porque si yo siempre he visto por él yo siempre he estado preocupado por él mi hijita él tenía que vivir lo que tiene que vivir él tiene que vivir él estaba aquí pero su mente estaba en otro lado su papá lo podía entender mejor su papá se preocupa por él no le deja solo estar pendiente y eso es lo que Sebas necesita estar tranquilo estar cuidado y estar protegido no te preocupes del colegio no te preocupes del colegio el colegio es solo un minuto en la vida él está bien está tranquilo él se siente como tú cuando estás triste pero él nunca ha dejado de amarte yo no cuido yo no cuido tranquila que la universidad le va a ir bien la universidad le va a ir bien lo que él escoja él va a estar bien si tiene que irse a estudiar afuera se va a ir todo se va a completar para que él pueda irse estate tranquila mi hijita al principio él estaba enojado contigo pero ahora él te ama mucho y le hace muy bien saber de ti eso Nelly ya tu hija suspiró buena señal eso es lo que hacía falta que tu hija recibiera hoy tus consejos y al fin y al cabo tú eres la abuela de Sebas o sea que tú estás dos ramas por encima en el árbol genealógico y tu hija te tiene que obedecer yo le crié yo le crié a Sebitas yo le daba de comer eres mi nieto yo le cuido le quieres mandar con tu hija saludos a tus Sebitas sí listo entonces mándale saludos mi hijita dígale a Sebitas que le cuido dígale a Miquelita que yo le cuido también y a Anelita Isabel que yo le cuido a su hermana dígale que no sea tan severa que no sea tan severa con Madelita Isabel ella hace su mejor esfuerzo y lo va a poder superar va a poder estar bien dígale a su papá también que está bien que sea feliz que se case o sea que se case el borrachito Nelly él la ha cambiado ah ya dejó de tomar ese licor sí ya la ha cambiado pues si quiera entonces sí que se case que por lo menos encuentre compañía para sus últimos días sí está con una buena mujer pero no se casa porque porque me extraña pero él tiene que ser feliz ya tiene que salir adelante no tiene que quedarse como un recuerdo él está desperdiciando sus días pensando en lo que fue tiene que tiene que casarse ya tiene que que hacer nuevo su hogar y ser feliz y todos tienen que ser felices porque yo estoy bien yo estoy bien estoy con mis papás estoy con mis hermanos estoy bien no quiero verles llorando y haciendo misas misas eso Nelly eso lo sabemos cuando sirve para nada que un cura un pastor ore por mí independiente de qué vida buena o mala yo lleve no soy yo mismo el que tengo que hacer cambios en mi alma yo estoy de acuerdo contigo Nelly con eso de que eso de esas misitas pagadas para que un desconocido ore por otra persona eso no funciona si no funciona ni tampoco que vayan al cementerio a llevarle flores a unos despojos a un esqueleto no en vida en vida si en ese en ese sepulcro oscuro y maloliente que va a estar el ser querido no le gustó ir en vida para irse a meter allá ahora que ya es libre que ya es espíritu no cámbiale todas esas ideas equivocadas a tu familia bueno Nelly continuamos tu hija tenía pereza me imagino que si ya se lo retiras también hoy si le retiro listo fuera con eso tenía miedo a los odontólogos que hacemos ahí Nelly tu hija necesita hacerse el tratamiento en la boca necesita abrir la boca a ese odontólogo yo la llevé a un odontólogo cuando era niña era una doctora y ella le hizo sufrir mucho a mi hija entonces hay que cambiarle esa programación hay que retirarle ese chip esa memoria sim entonces retírales esa sim y le colocas otra nueva listo listo bueno pasó un episodio con un tal José en la empresa donde trabajan Mayra y Gabriel tú con esa sabiduría que tienes ¿qué le aconsejas en este momento a Mayra? hijita usted es importante no tiene que estar dejándose llevar de las cosas que dicen las personas tú eres más que eso no te embarres con las personas que son menos que piensan que embarrándose al hacer un conjunto tú eres más que eso no sientas culpa tú eres más tú naciste para hacer más no para estar embarrándote en cosas de chismes ni culpa en tu lugar date tu sitio y esas personas van a dejar de hablar por sí solas no estés dando oportunidad a que esas personas se metan en tu vida has sufrido mucho has sufrido mucho y nadie lo entiende tienes que construirte otra vez no te destruyas construyete las personas van a seguir hablando al fin van a seguir hablando pero no te dejes envolver de eso tú eres más que eso Mayra orden de tu mamá que no te envuelvas que no te enrolles en esos chismes es una orden de la jefe pero mami no pasó nada no pasó nada no sé por qué ya póngase fuerte póngase fuerte tiene que ser fuerte tiene que ser fuerte póngase fuerte no tiene que dar explicaciones a nadie listo más claro imposible si lo quiere más claro que le revuelva un vaso con agua Mayra lo quiere más claro no está claro entonces cierra ya ese capítulo orden de la jefe sí Nelly ahora con respecto a Nelly la jefe de tu hija en la empresa Irina qué le tienes que decir de Lina ay mi hijita no se amargue no se amargue haga sus cosas aprenda lo mejor que pueda haga lo que tenga que hacer bien haga lo que tenga que hacer bien ella está pensando en que solo ella puede hacer las cosas pero eso es cuestión de ella usted haga las cosas bien no esté pensando en nada más va a tener oportunidades mi hijita va a tener oportunidades de crecer pero haga lo que tenga que hacer ahorita y hágalo bien usted si puede mi hijita Mayra orden de la jefe si punto siguiente tu hija tenía una culpa por unas pastillas que ella se tomó y ella no supo si eran revitalizadoras sexuales o qué porque ella no miró el nombre de las pastillas le retira esa culpa a tu hija mi hijita porque sobre todas las cosas yo te amo mi hija me dolió saber eso me dolió yo voy a estar con usted siempre olvídese de eso olvídese te imaginas que hubiera hecho yo sin ti mi hijita olvídese de eso mi hijita usted está aquí para cosas grandes para cosas lindas olvídese yo quiero verla junto a mí yo quiero verla junto a mí pero bien cuando ya mis nietos estén grandes Gabrielita necesita mucho de ti y Gabriel también necesita de ti olvídate de todas las cosas olvídate de rencores las cosas que pasaron pasaron ves estoy aquí cuidándote y todo y todo lo que has aprendido te va a servir y va a servir a tus hijos y a tus nietos van a servir para ello yo te perdono mi hijita y tú perdóname a mí sí no está bien bueno Mayra la jefe te quiere ver feliz sonriente positiva optimista sexy sensual romántica erótica y se cumple la orden de la jefe o se acaba la milicia en Ecuador yo te voy a hacer caso bonita yo te voy a hacer caso en todo bueno Nelly llegó el momento de regresar a tuya la regresas tú bien feliz bien contenta bien positiva bien optimista sí o yes yes bueno entonces procede a despertar a tu hija linda a tu hija linda ¿Qué suspiros? ¿Ya tienes todo más claro? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento más tranquila. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas, a todas las felices, a todas las que ya empiezan vida nueva de 50 años. Si te pixelo, te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí, y no sé si es que mi nombre también. Y es que ¿cuántas personas llaman Raúl? ¿Cuántas se llaman Matilde? No vaya así que usted es la única Carmen en todo el mundo. Sí, está bien. Bueno, entonces voy a suspender la grabación. Espera un momento que te explico cómo ves la película. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.